¡Hola amigos de YouTube! Hoy van a aprender cómo patear una botella que va a estar arriba mío. Es muy seguro. Nada más, no lo hagan en su casa. Y si lo van a hacer con la protección. No, digo, que usted es un papá. En este caso no están, pero bueno. Pero bueno. Y... Ya. Y así es como se hace, amiguito del YouTube. Dejame.